¡Espectacular! Ya llegó este señor, hasta cuando. Ya, me dijo que ven. Círculo rojo. Interrumpe siempre, yo estaba largando. ¿Quién quiere tomar la palabra para comenzar esta tarde? El gas. El gas. Don Daniel Donoso ha levantado la mano. Adelante, don Daniel. ¿A quién llama? Daniel Donoso. Repechaje. Opción 3. ¿Se escucha? Sí. Sí. Primero que todo, en esto es personal, quería... ¿A quién llama? No, me voy a llamar al tiro. Quiero llamar a los tres finalistas cantantes, al Nico, al Miguel y al Mario. A Nicolás, a Mario y a Miguel. Con la velocidad que caracteriza a estos tres muchachos, les pedimos que pasen al escenario y que escuchen las sabias palabras de Daniel. Todo arregla en el mundo. Chiquillo, les quería decir que los felicito porque han llegado súper lejos y que sigan adelante, que no desperdicien este pedazo de sueño que tienen. Y por sobre todas las cosas, que no se olviden que todavía estoy con ustedes para apoyarlo en cualquier situación. Y gracias por darme la confianza que siempre me han dado. Pese a todo. El espíritu de rojo también se vive y se percibe en el círculo rojo. ¿Quién más quiere tomar la palabra? ¿Quién más? Es cosa de levantar la mano. Leandro Martínez y su peluche. Leandro Martínez. Leandro Martínez. ¿A quién llama Leandro Martínez? Leandro. Quiero llamar a Ailín. Ailín Dicenso. Ya. Bueno, la verdad es que te llamé a ti, pero también va para todos tus compañeros. Quiero decirte que hay momentos en que uno se... No sé si está bien dicha la palabra. Ofusca. Se enoja. Se enoja. Se indigna. Sí. Se siente mal. Y dice algunas cosas que a lo mejor no debería decir. Yo creo que es más feo decir al otro día... No, estaba enojado que quedarse peleado. Yo no lo desmentí, Leandro. Está hablando Leandro. No, no, no. Y yo creo que es más feo decir al otro día... Me equivoqué o lo dije cuando estaba enojado. Yo creo que primero hay que pensar muy bien las cosas antes de decirlas. Porque si no, en mi forma de verlo es más feo decir... Pucha, no. Sabés que me equivoqué. Sabés que esto es dar explicaciones. A morderse la lengua y no decirlo. Bueno, yo quiero responderte que estaba enojada. No me arrepiento de lo que dije. ¿Qué es lo que dijiste? Dije que en aquel que hayan hecho hablar un serrat. Eso fue lo que dije. Pero fue siempre Leandro. Fue una actitud que la vemos mucho en este país. La gente toma la cámara, dice cualquier cosa y después dice... No, me equivoqué. A ver si es lo que voy. Es fácil. Ay, no quise decir esto, perdón. Pero ya está dicho. O un medio de comunicación publica y después dice... No, sí lo acepto. 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 Y el titular ya salió. Ya. Es muy chileno. Pero no, pero en el fondo es un consejo para ti, un consejo para tus compañeros. Que piensen mucho antes de decir las cosas. Ya, ok, ok. Lo comparto. Ok, sí. Muy bien, un peso. También aprovecha de darse besos. Don Roberto Lea. Roberto Lea. Redoble de tambores. ¿A quién llama? ¿A quién llama, Roberto Lea? A Daniel Donoso. ¿A Daniel Donoso? Daniel Donoso. Daniel, te llamaba porque en la primera parte del concurso nunca tuvimos el tiempo para conocernos bien. Y ahora que te conozco me doy cuenta de que he conocido a un gran cantante, una gran persona. Y me siento orgulloso de haberme dado el tiempo para conocerte. Y ojalá podamos contener una amistad. Y te siento muy buen cantante. Por eso te voy a ser yo. Y a veces no he reconocido por la votación. Muchas gracias. Yo quiero hacer un círculo rojo para el público. El mejor público que hemos tenido en rojo. Fama contra fama. El público rojo. ¿Quién más tiene la palabra? Victoria Traigén. Saludos para esa familia. Por eso ya, 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 esas niñerías, por favor, niño, ya huíquense, por favor. ¿Con qué vamos? ¿Quién tiene la palabra? ¿Quién más? Vamos a la calle entonces. Adelante. Todo el clan rojo ha sido llamado. Todo el clan rojo. Por favor, todo, 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 todo. Son llamados desde la calle. Son los primeros. Vamos, córrete ahí. Y dice así. Dele nomás y primero aparece el bombero ahí instalándose en la calle. Mi pregunta es para la primera generación. ¿Por qué el Nelson y la María José se pelean tanto que acaso se gustan? Ah, pero esa pregunta va a Nelson. Ah, no quiere, es que ella dejó claro que no quería que respondiera Nelson porque Nelson va a decir que no. Quería que ustedes opinaran. Vamos, comencemos por Rodrigo. ¿Qué les parece? ¿Por qué pelea tanto Nelson con María José Quintanilla? Que sigue enfermita y estaremos con ella en cualquier momento desde su hogar. Yo creo que quien se quiere, se aporrea. Es, es, es. Y lo dice Rodrigo hoy día. Carolina Soto. Carolina Soto. Nelson me contó que está profundamente enamorada de María José. Muy bien. Por favor, don Leandro Martínez. Leandro Martínez. Sí, muy bien. Maura Rivera. No, yo creo aquí la María José. La que anda otra vez en el sonido. Muy bien. María Jimena Pereira. Usted tiene la voz de la experiencia. Adelante. Como dice la Jimena. Admítelo. Admítelo. Chánalo. Otra voz de la experiencia. Adelante. Yo sé que a Nelson no le gusta la María José. Pero he visto, me he fijado muy bien, que la María José sí mira mucho a la gente. Ah. Lo mira y no se da cuenta, pero sí lo mira mucho, bastante. Ajá. Muy bien. Muy bien, muy bien. Nelson Mauricio Pacheco. ¿Tu opinión? No nos interesa esta tarde. Gracias. Muy bien. María Jimena Pérez. María Jimena Pérez. Así de bien. Vamos. María Jimena, te ha ido súper bien en Chile. ¿Te vas a nacionalizar chilena? ¡Chilena! Sí, la gente dice que sí. Para nacionalizar me tengo que residir tres años en el país. Llevo dos. ¿Cuánto lleva? Lleva dos. Me falta uno más. Y si no, me tendría que casar con un chileno. ¡Auuh! Así que si Leandro se quiere casar conmigo, yo hoy mismo me hago chilena. Leandro, ¿pero tú te casarías por obtener la nociabilidad o por amor? Por amor. Por amor. Por amor. Claro. Por amor. No quiere que sea chilena, Leandro, por favor. Leandro, ¿es el hombre de tu vida? Es el hombre de mi vida. ¿Qué ha de ir? Admitilo, niño. Oye, María Isabel, ¿qué te parece que María Jimena le pida matrimonio en público a Leandro Martínez y tu pololo? Está bien, son sus gustos, pero nosotros ya lo habíamos planeado, así que lamentablemente... ¿Qué habían planeado? El matrimonio. El matrimonio. ¿En serio? No. ¿En serio? Él sabe con quién se queda, él sabe lo que hace, así que está en todo su derecho. ¿Está en todo su derecho quién? ¿Leandro o María Jimena? María Jimena y él también, porque si nosotros no nos hemos casado, no hay ningún lazo, así que... O sea, ¿todavía hay posibilidades para María Jimena? Yo no soy celosa. Es que Jimena ni siquiera es celosa. ¿Y tú eres celosa? Yo sí, yo lo soy, pero... No, pero es él el que lo tiene que decir, ¿o no? Así que vayan a preguntarle a él. Voy entonces a preguntarle a él. Lea. Hoy, hoy, si usted me dice, yo hago caso, si yo aquí soy un... Lea. Yo, yo, el micrófono solamente. ¿Y quién dijo que yo era chileno? Yo soy argentino. ¿Vos sos argentino, mentiroso? No, pero no estamos hablando nacionalidad con usted, señor. Chileno como los porotón. No se corra. Estás renegando de tu nacionalidad porque te dio susto. Sí. Me tiene miedo. Mira, yo no sé qué tenés que decir, pero tu polola acaba de hablar y te está mirando y te acaba de decir... No me tengas miedo, niño. No le voy a hacer nada. Y ya no sé qué hacer, María Jimena. No sabe qué hacer. Dejémoslo ahí en suspenso. Contestada la pregunta, María Jimena, tú siempre muy honesta. Rodrigo Díaz ha sido llamado al Círculo Rojo. Adelante. Y dice así. Este es para Rodrigo. Rodrigo, te amo, te quiero mucho. Me encanta cómo estuvo. Me encanta cómo estuvo en el programa. No sé, como te viste, es genial. Genial. Y no sé vos, me gustaría valorar contigo y estar contigo para siempre. ¡Guau! ¡Eh! ¡Ya! Muchas gracias, mi amor. Tus palabras maladas. ¿Tú le dices a todas las mujeres, mi amor? No a todas. Ay, ella es una afortunada. Es una afortunada. Muchas gracias, gracias por valorar mi talento antes que mi apariencia física. No me olvidó muy claro porque ella decía, me gusta cómo se viste, me gustan sus brazos, me gustan sus piernas, sus pectorales, me gustan todo. Eso lo dijo después. Y pucha, y si querís polarizar conmigo, tengo que lamentablemente decirte que hay una mujer en este programa que lamentablemente tampoco lo puedo decir porque es un amor oculto que tengo hace mucho tiempo y que ha robado mi corazón. Y solamente mi corazón está para ella, aunque te doy las gracias por ese comentario. Es verdad, es verdad. ¿Quién? Yo lo sé, yo lo sé. ¿Se los cuento? ¿Quién? ¿Se lo puedo contar, Rodrigo? ¿Quién es? ¿Se lo puedo contar? ¿Se lo puedo contar? ¿No? Es que yo lo sé. ¿Quién es ese amor oculto? Bueno, si él no me autoriza, no lo puedo contar. ¡Sí, sí, sí! Rafa, ¿me puedes saludar, por favor, a Ana Hernández Aliaga, que está de cumpleaños? El 8 de mayo cumple 10 años de parte de su mamá, Janina y Madrina, que la quieren mucho, firma Janina. Un papelito que me entregaron ahí en el pasillo del canal. Carolina Soto también ha sido llamada al Círculo Rojo desde la calle. Carolina Soto. Y dice así. Mi pregunta es para Carolina Soto. ¿Quién crees que va a ganar el reprechaje de los bailarines? ¡Oh, de los bailarines! ¿Bailarines? Ya, pues. Y yo le aprovecho para preguntar al tiro a los cantantes, vamos. Bailarines, ¿quién gana el reprechaje según tú? El reprechaje. Yo pienso que por técnica y... Yo pienso, me parece, que debería ganar de las mujeres la Paulina. ¿Ya? Y de los hombres. Pero Paulina no está en el reprechaje. Paulina no está en el reprechaje. ¡Repechaje! ¡Ay! ¿Cómo que? Enchúfate. El Demis. Demis. ¿Y quién debería ganar el reprechaje de los cantantes? De los cantantes... La Katy. Katy. Sí. ¿En segundo lugar? Montserrat. ¿En segundo lugar Montserrat? ¿Y en tercer lugar? Daniel Donos. ¿Daniel Donos? Para los semifinalistas cantantes, vale decir, Mario, Miguel y Nicolás. La siguiente pregunta es para ustedes. Vamos, muchachos, con la velocidad que siempre los caracteriza. A uno por hora. Vamos. Y dice así. Yo quisiera saber por qué eliminaron los muchachos a Montserrat. Cuando a Montserrat yo encuentro que es una de las mejores cantantes, una mujer que le hace falta a Chile, que podría como reemplazar a lo que fue Palmenia Pizarro con una voz extraordinaria, presencia escénica, me gustaría saber con qué criterio los muchachos la eliminaron. Mario responde a nombre de los tres. No, no sé si Nicolás les puedo hablar. Pero yo siento que hay 17 millones de personas en Chile, más o menos, y no le podemos dar el gusto a todas las personas. Todos tenemos diferentes gustos y para mi opinión, me gustaba más Miguel y me entregaba más Miguel que Montserrat. Sin demerecer a Mario y Miguel. ¿Nicolás? No, que también a mí me gustaba más Miguel. Y eso es una opinión personal. Listo, pues. Pero si a ustedes le hicieron la pregunta, no sé si ustedes están respondiendo nomás. Listo, pues. Oye, a propósito de Palmenia Pizarro, saludamos a Palmenia, la gran Palmenia que ve todos los días en el programa. Palmenia Pizarro. Y llama después a Janet y le hace comentarios, ¿cierto, Janet? Y aprovechamos de saludar a nuestros jurados. Yannet Poualois. Y ahí está Edgardo Harley. Y desde su casa hoy día estaremos vía telefónica con... ¡Ay, me contó! ¡Ja, ja, ja! Oble con él hoy día. Uno da un microbio más, pero igual va a estar con nosotros a través de la línea telefónica. De hecho, ayer estaba listo para que lo llamaran, pero no lo llamábamos para que durmieran un rato, pero el hombre es tan mateo que vio el programa igual entero y tiene sus anotaciones y tiene los comentarios para todos ustedes. Leandro, te están llamando nuevamente desde la calle. Leandro Martínez. Y deja su peluche, regalón, y vamos. Dice así. Esta pregunta va hacia Leandro Martínez. ¿Qué se siente ser un sex symbol de la televisión chilena? ¡Guau! Leandro Martínez, el nuevo sex symbol de la televisión chilena. ¡Vamos! ¿Cómo pueden decir que soy un sex symbol? Mírenme bien, por favor. ¿Para nada? ¿Por dónde? No, para nada, sex symbol no. Ya, quedó claro que él no se siente sex symbol si usted lo percibe como un sex symbol fantástico. Pero él es un gran cantante, lo ha hecho fantástico, y lo primero que hace en su vida es cantar. Y esa es la prioridad y lo sabemos todos. ¿Quién sigue? Demis Reyes. Demis Reyes. Vamos, Fernandito González. La pregunta es para Emi. ¿Qué te parece que estés con tu rival Jason en el repechaje? ¿Era Pablo Herrera o no? No, para mí bien, porque así es una competencia y yo para poder superarme y cada vez... ¿Pero es tu rival? No. ¿No? O sea, no. O sea, para mí es bueno que estemos los dos compitiendo porque así, si yo veo que él hace algo mejor, yo trato de superarme y tratar de hacerlo mucho mejor. ¿Ya? O sea, ¿te parece correcto? ¿Te gusta que estés Jason en esta contienda? Sí, sí. ¿Quién va a ganar el repechaje según Demis Reyes? ¿Quién, Demis? Yo. ¿Segundo lugar? ¿Segundo lugar según Demis Reyes? Segundo lugar. Estamos haciendo pronósticos. ¿El UQ-Graciones? Paulina. Paulina. Paulina ya está. No estaba en repechaje, Paulina. Ah, repechaje. No, repechaje. ¿Yo? ¿Ya? ¿Segundo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Ya? ¿Y el tercero? Yo. Segundo de Demis Reyes. No hay cubo para nadie más. En el programa, menos en el repechaje. No, no, no. ¿Me quedó claro? ¿La siguiente para quién es? Para Leandro de nuevo. Martínez. Martínez. Y deja su peluche. Vamos. Bueno, Leandro, tú ayer dijiste que no tenías nada que ver con el cuadro. Y te quería dejar la información que vino un grupo del fans y vino una niñita bajita, bien menudita, parece que era bailarina, y dejaron un pequeño abono por él. Así que yo creo que tienes que venir a retirarlo ¿Viste? Es el trabajo de un artista ¿Lo pidieron a nombre tuyo el cuadro? ¿De huechuraba? Sí, lo puedo ir a buscar No tengo problema ¿Dónde tengo que ir a buscarlo? Y cha, tráeme el cuadro, por favor ¿Dónde está? Tráigalo, por favor No, si lo trajimos para que lo vea Usted tiene que hacer cargo de los encargos Correandro ¿Quién lo habrá mandado a hacer? ¿A dónde está el cuadro famoso? Detrás del lugar, gracias Todos sabíamos, menos ¿A quién? ¿Tú lo mandaste a hacer? Secreto ¿Ah? Secreto Secreto Ahí está ¿Ah? ¿Tú lo mandaste a hacer? Que lo abra Ábralo, por favor ¿Quién mandó a hacer el cuadro? ¿Quién? ¿Ese artista está? ¿Y así abrí tú lo regaló? Ahí está ¿Tú lo habías mandado a hacer? No, claro Quizá el pintor escuchó mi pensamiento Quizá él me dio la cara que yo tenía ¿Lo habrá mandado a hacer la María Jimena Pereira, quizás? Porque él dijo menudita ¿Menudita? Ella es menudita Y bailarina Y bailarina Bueno, está aclarado el asunto al cuadro Oye, está precioso ¿Quién está precioso? ¡Oh! El cuadro No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién? ¡No, no, no! Oye, qué lindo me veo Oye, pero no es tuyo De la persona que lo mandó a hacer Claro ¿Quién lo mandó a hacer? No sé No sé No sé No sé ¿Quién lo mandó a hacer? Oye, ¿Quién pagó esto Todo la producción? No No está pagado Se den 30 lucas Oh Ya ¿Ya qué? ¿Ya pasó el tiro? ¡Ja, ja, ja! Bueno No sé Bueno